Ahora vamos a estar en esa misma zona, si veis ahí en el mapa por esa zona de ahí veréis que está Montañí, un poquito más al sur, donde cruza la carretera, por aquí, ¿vale? Donde hemos llegado antes un poquito más abajo pone Montapli, y es el siguiente vino que vamos a probar, que es Aladam Montañí, primer triunf, las viñas de Terrié. ¿Lo tenemos? Bueno, Montañí es una operación un tanto particular, porque igual que nosotros que hemos hablado de Chablis, se desmarcan un poco las viñas, y de repente aparece un montículo que es Montañí, con una floración caliza, y es un monte en el cual se favorece mucho el cultivo de la Chardonnay, por esa floración caliza. Tiene un clima, por un lado, más continental, no tanta influencia atlántica, porque estamos más sur, y por otro lado también tiene el problema de esa zona, que es que la uva no suele madurar bien, pero en Montañí, por la exposición que se consigue con esa colina, que es una colina de orientación sur y tal, se consigue una maduración muy buena, y el primer triunf, pues ahí lo dan simplemente a los vinos que han sido capaces de llegar a cierto grado alcohólico. Es una zona muy desconocida en Borgoña, esto es novedad, no hemos cogido este otoño pasado, no estaba en España, y bueno, Estefan Aladame es un productor que inicia la bodega, os he puesto un poquito de información ahí, no sé si ponía eso o no, pero bueno, con 18 años se mete a hacerse cargo de estas viñas, y tiene ahora pues, yo diría yo, 37 o 36 años, con lo cual es un chico muy joven, y empieza, porque la única bodega que hacía allí los vinos un poco de calidad era la cooperativa, que había la zona montañí, y él se mete a hacer unos vinos un poco más particulares, un poco buscando lo que a él le gusta de ese vino, esa fructosidad un poco exótica que dan esos vinos de ahí, y bueno, lo consigue yo creo, que trabaja tanto en Inox, y luego criados tanto en barrica, como en depósitos estos de PVC, o de estos material plástico, y luego mezclarán al final, en este caso es igual, o sea, hay una parte que va en barrica, y una parte que va en depósito de este, y siempre la intervención de la barrica nueva es muy poca. Trabaja con batonás, tampoco mucho, pero sí un poquito para conseguir las vías. Es un vino que está un poco reducido, de hecho, bueno, ha viajado de Francia hace poco hacia España, con lo cual acusa varios viajes, ya. Está un poquito reducido, veis unas zonas gomosas, pero por debajo siempre se ve un poco, la salud de esta zona es totalmente diferente al resto de la borgoña, yo diría, yo diría, es lo más exótico que he probado, y siempre tiene unos aromas un poco de frutas tropicales, que no suele haber en otros sitios de la borgoña. Es muy peculiar, porque no, digamos que es difícil demarcar que sea un chardoné al uso, porque no te ubica muchas veces cuando pruebas el vino este. ¿Qué tiempo de crianza? Do de meses. Se dirigen por la estética del vino, pero normalmente se dirigen por el espacio, es decir, cuando llega la vendimia tienen que sacarlo para meterlo a otro. O sea, funcionan un poco así, sobre todo esta gente pequeña y tal, que no tiene muchos recursos económicos, la crianza de este vino suele ser el año. Como la madera no aporta mucho, porque no es nueva, tampoco tienen problema por dejarlo en la barrica, porque el vino ahí no sube. Y esto es una apelación polifusé, que es la más famosa o la más prestigiosa dentro de esa zona, de la zona de Macón, y bueno, sigue siendo un paisaje de colinas más suaves, y en este caso concreto de polifusé, los buenos vinos están en el... hay una piedra que es el solut, un meño así que sube arriba con la floración, también caliza sobre todo, o una parte de línea de floración caliza, y por otro lado tiene parte de arena. Los terrenos de arena se utilizan en esta zona para cultivar el pinólogo arrabadamente. Vamos a ir viendo cómo se comportan los vinos, y luego comparar las expresiones del terroir, que siempre son interesantes, conforme vayamos sirviendo los diferentes tipos de vinos. Ahora vamos a ir a la segunda tanda de vinos.